hola amigos y amigas bienvenidos de nuevo aquí al canal hoy vamos a hacer un portas servilletas portas servilletas de de quién de pikachu los materiales son súper sencillos vamos a necesitar fieltro amarillo como un trocito de papel para hacer el molde y lo demás lo vamos a pintar o podemos usar también fieltro de color y hacerle los trocitos de color pero para ir y es más fácil pintar hemos cogido el molde y lo hemos pasado al fieltro una vez que lo hemos hecho pero una cosa hemos cogido y lo hemos pintado como la foto las orejitas los ojos la boquita y la visita y los mofletitos también vamos a necesitar una tira de 2 x 13 para cerrar la servilleta lo haremos con la sirecona y prima vez lo ha pintado muy chulo que le pondremos una gotita en la punta y le pegaremos a pikachu y ahora tenemos que poner a la estrella pikachu otra gotita y lo pondremos más o menos como pikachu en el centro y apretamos para que se nos quede así y ahora os voy a enseñar cómo queda que es para lo que viene siendo lo que estamos haciendo para decorar la mesa de los peques esta es la mesa de los peques y así como se queda como veis este es de pikachu y en el vídeo anterior hicimos el de los unicornios lo podéis encontrar en el vídeo anterior espero que os haya gustado el tutorial como veis es súper sencillo y yo solo tenéis que sacar el molde y los peques los pintará espero que os guste nos vemos en el próximo vídeo adiós